saludos saludos por aquí estamos de nuevo la pesca salió una muy buen tamaño todo eso y mirando esperemos dios si hay algún contenido siguen apoyándome con la vista por favor vean mi vídeo completo para así poder completar la 4 mil horas de producción ya lo sabes síganme apoyando ahí esta está buena miren que chapa es tremenda chapa es tremendo utilación es gracias a dios salió ahí sigan mirando hay otra más esta está buenísima y el tamaño más bonito tiene esto también bien gordita sigan mirando ahí vamos a hacer una pesca excelente hoy miren lo que salió ahí una viejaquita pequeña vamos a tirarla de nuevo la agua es la que crees que es, ya lo sabes hay una buena ahí se me soltó un buen macho colombiano gracias a dios ahí salió una muy buena vean una tremenda colombiana sigue mirando otra y sigan mirando otra mira esta está buena esta chapa es tremenda chapa es tremendo utilación es gracias a dios salió ahí sigan mirando y sigue en la pequeña hablando y salió otro pequeño es hay que liberarla también para el agua para allá sigue creciendo pero miren lo que salió ahí mire ni picando me estaba fui a esa cainala y que a ver si se lo habían comido a la chiquita y salió esa gracias a dios siga mirando ahí aquí hay otra aquí hay otra que aparenta que buena también venga acá ahí salió también está buena esa gracias a dios están picando ahí, tiene rato, no sacaba una, no más sacando chiquita aquí salió otra más también está buena esa, es como ya estoy quedándome aquí en la noche a ver si se me pegan las anguilas o los sago, nadie sabe, sigo mirando ahí ahí hay algo más por el pequeño, esta salón está buena qué fuerza que tiene este animalito ahí salió ya hay algo dándole más a este nadie va a ver si está cogido ya le están dando, le puse mucha carne a ese nadie sabe si se pega vamos a ver si está cogido ya aquí hay algo sin esta aparenta que buena ojo ese que tiene este animalito la crema ahí es tan grande que tiene tanta fuerza venga acá ustedes muchichonas vengan y no se detengan ahí está, ahí está, vean esa es buena tiene muy buen tamaño ese sigo mirando ahí vamos ya oh, qué chala bonita qué chala bonita oh, qué chala bonita venga acá, mucha chona y pues qué siente, pajarito venga oh, mire, mire qué chapa, Dios mío wow qué tremenda eso sigue mirando ahí vamos a ver si te sale vamos allá venga acá muchichonas ahí muy buena también, mire por ahí agradeciéndole al amigo Hipólito Santiago por este regalito que me hizo muchas gracias amigo Hipólito mire, estoy dando uso y están saliendo buenas tilapias con el dinelito este nadie me lo regaló un rollo completo me lo regaló el amigo Hipólito Santiago le estoy dando uso y he estado sacando tilapia hoy con ellos ya lo saben muchas gracias amigo y un saludo muy especial para usted Hipólito que Dios le siga dando más vamos allá que hay otra venga para acá muchachona venga y no se detenga ahí muy buena esa también otra tilapia buena a este me le están dando a ver si buena a ver pared pequeña ya lo saben siguen mirando vamos mire esta mire esta mire esta mire esta que están picando en canadela uno me voy hasta la luna esta luna muy grande no y esta yo creo que va de regreso al agua si esta va de regreso al agua esta pequeña esa y sigue creciendo ahí ahí va mire este ná lo que estaba dando lo que pasó con este no hay nada esta que aparenta que buena que buena ahí está cogida venga acá venga acá la noche y ella comiendo sigo mirando ahí aquí hay otra donde se vuela con esta pequeñita esta es una chiquitica esta es una que van de regreso al agua otra vez para que sigan creciendo ya lo saben ya está cayendo la noche vamos a esperar en Dios y piquen los peces buenos sigan mirando no hay que lo que piste aquí no hay nada por eso la vieja aquí hay un pez de gato debe ser porque tiene fuerza tiene mucha fuerza tiene que haber un pez de gato vamos a decir pues que es tiene un pez de gato pasa que un guillen llegó aquí es que no es un tremendo pez de gato sigue mirando muy bueno y ahora aquí salió otro vaker grandote bastante grande a los años sigue mirando y un bagre vamos a ver un trapo de vaca a ser ya está pequeño voy a llevar un amigo mío que se lo coja ya lo sabe vamos a ver hay que lo que habla aquí que es bueno está teniendo para acá vamos a ver hay que hay un bagre este es un salón de un bagre que vean que es un bagre ahí viene un bagre ahí lo tiene sangrero que votan parece una gente está ahí está ah 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 Gracias por ver el video.